Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo, está considerado como el primer asesino serial de la Argentina. Su historia comienza en la Buenos Aires de fines del siglo XIX, cuando los inmigrantes llegaban al país en busca de nuevas esperanzas. Así fue como Fiore Godino y Lucía Rufo, quienes serían sus padres, llegaron desde Italia en 1888. Cayetano llegó al mundo un 31 de octubre de 1896, con muchos problemas de salud, tantos que varias veces estuvo a punto de morir. Pero su infancia no fue mejor, con un padre golpeador y alcohólico, su entorno no hizo más que transformarlo en un niño rebelde y callejero. Su instinto criminal despertó a muy temprana edad. Tal es así que con ocho años, casi mata a golpes a Miguel de Paoli, un niño de tan solo dos años a quien Cayetano había llevado con engaños a un descampado, y que de no ser por un policía que los descubrió, la historia hubiera sido otra. Pero su historial siguió, y tres niños más cayeron en sus manos, Roberto Carmelo Russo, Ananeri y Severino González, que tuvieron la suerte de que alguien pasó en el momento justo, para que el joven criminal no consumara el hecho. El único que se dio cuenta del carácter peligroso de Cayetano fue su padre, quien denunció a su hijo a la policía, pidiendo que lo detuvieran. Pero en el reformatorio, de donde salió a los dos meses y medio, sólo aprendió a ser más cruel y peligroso, y nunca volvió ni a la escuela ni a su casa. Esta vez su víctima fue Julio Bote, un niño de tan solo un año y ocho meses al que le quemó los párpados con un cigarrillo. Cayetano fue descubierto por la madre del menor, y fue otra vez su propio padre quien llevó a Santos Godino a la comisaría. El petiso Orejudo, quien contaba con doce años, terminó en la colonia de menores de Marcos Paz, donde pasó tres años, pero lejos estuvo de reformarse. Al recuperar su libertad en 1911, Cayetano entró a trabajar en una fábrica, de donde a los tres meses fue despedido por matar a una yegua. Pero el año clave en su raíz delictivo fue en 1912. Aquí también mostró su faceta piromaníaca al incendiar una bodega en la calle Corrientes. Días después, en una casa vacía, encontraron el cuerpo de Arturo la Aurora de trece años, semidesnudo y con una soga en el cuello. Este asesinato lo reconocería Cayetano en diciembre, luego de su detención. Su próxima víctima fue reina bonita Vainikov de cinco años, Godino prendió fuego su vestido, y la pobre niña terminó muriendo debido a las quemaduras en el hospital de niños. Su última página criminal, se escribiría el 3 de diciembre de 1912, con el asesinato de Jesualdo Giordano. Usando su modus operandi, Godino engañó al niño, al que llevó a una zona descampada. Acto seguido con una cuerda le dio trece vueltas al cuello para estrangularlo, pero al ver que su indefensa víctima no moría, le terminó clavando un clavo en la cien. El horrible crimen alertó a la policía que venía sospechando del petiso orejudo, pero Godino hizo algo impensado. Apareció en el velorio de Jesualdo y después de observar durante un tiempo al cadáver, salió llorando despavorido. Esto no hizo más que confirmar las sospechas de la policía, que terminó apresándolo. Cayetano fue condenado por cuatro asesinatos, pero en 1914 un juez decidió absolverlo por ser penalmente irresponsable. Lo enviaron al hospicio de las Mercedes, de donde luego de intentar matar a dos pacientes, quiso escapar. Una apelación ante la cámara terminó revocando el fallo, y Godino fue trasladado en 1923 al penal de Ushuaia, llamada la cárcel del fin del mundo. Aquí terminaría sus días quien fuera el primer asesino en serie de Argentina. Ya en Ushuaia comienzan a relatarse historias que se mezclan con el mito. Se dice que desde el primer momento, Cayetano no cayó bien parado ante los demás reclusos, pero la gota que rebalsó el vaso fue en 1933, cuando los reclusos le dieron una paliza que lo dejó 20 días en el hospital, por haber arrojado al fuego al gato que era la mascota del penal. Cayetano murió el 15 de noviembre de 1944, debido a una hemorragia interna. Las causas quedaron sin esclarecer, pero todo apuntaba a otra paliza de parte de los reclusos. Bueno amigos, así llegamos al final de nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado, y si así fue no se olviden de dejar un like y suscribirse a mi canal, para poder seguir creciendo, como siempre les mando un gran saludo y nos volveremos a encontrar en el próximo video.